Hola, buenos días. Vamos a resolver hoy una cuestión de BAU de Asturias de junio de 2017 sobre el átomo de Bohr. Se trata de determinar la energía de la primera transición de la serie de Lima, de la serie de Barber y de la serie de Patzen para el átomo de hidrógeno. Así mismo, también nos sugiere que determinemos en qué zona del espectro se encuentran estas transiciones. Vamos a estudiar en primer lugar el modelo atómico de Bohr para tomarlo como referencia para resolver la cuestión. El modelo atómico de Bohr supone el inicio de la cuantización de los átomos. En el primer postulado de Bohr, los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo sin emitir energía. Una partícula gira por efecto de una fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta es de naturaleza electrostática. El segundo postulado de Bohr nos dice que solamente están permitidas aquellas órbitas cuyo momento angular está cuantizado. El momento angular, que determina el estado de rotación del electrón, es el producto de la masa por la velocidad por el radio y el múltiplo entero de h partido de 2 pi. N es el número cuántico principal. El tercer postulado de Bohr nos dice que los átomos sólo van a emitir o absorber energía cuando un electrón salta de una órbita permitida a otra. En dicho cambio, emite o absorbe un fotón cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles. Vamos a ver con más detalle el tercer postulado de Bohr. Podemos ver un átomo de hidrógeno con un fotón en el núcleo y las distintas órbitas permitidas. El electrón que se encuentra girando alrededor del núcleo va saltando de una órbita a otra cuando absorbe un fotón cuya energía es exactamente la diferencia de energía entre el nivel inicial y el nivel final. Consecuencias del modelo atómico de Bohr. Las órbitas estacionarias están cuantizadas. Es decir, los electrones van a girar con un movimiento circular uniforme. Al ser estacionarias no emiten energía, evitando así el colapso del átomo sobre el núcleo que era la principal dificultad que encontraba el modelo de Rutherford. El momento angular está cuantizado, es decir, el electrón no puede orbitar en cualquier órbita. Los niveles de energía también están cuantizados. Cada nivel tiene una energía determinada y se pueden justificar las líneas espectrales. A continuación vamos a ver cómo se calcularía el radio de la órbita de Bohr. Teniendo en cuenta que la fuerza centrípeta es la fuerza electrostática, igualando las dos expresiones, y sabiendo que el momento angular está cuantizado, dejamos la velocidad en la ecuación 2 y la sustituimos en la ecuación 1, llegaríamos a la expresión de la velocidad y a la del radio, donde el radio sería el número cuántico n al cuadrado por una constante que llamamos radio de la órbita o radio de la órbita de Bohr. En cuanto al cálculo de la energía de una órbita del átomo de Bohr, el electrón cuando gira tiene dos energías, la energía cinética y la energía potencial electrostática. Eso sería la energía mecánica. La suma de las dos nos daría la energía mecánica total del electrón que podemos configurarle en función del radio. Sustituyendo el radio en la ecuación 1, llegamos a que la energía es igual a menos una constante partido del número cuántico principal al cuadrado. Esto supone que los niveles de energía del átomo de Bohr están cuantizados para cada número cuántico n, número entero, tenemos distintos niveles de energía. Cuando el electrón está en el infinito, es decir, es cuando se encontraría fuera del átomo y tendría una energía mecánica cero. Esto permite justificar las líneas espectrales, que fue el gran éxito del modelo de Bohr. A partir del tercer posturado, la diferencia de energía cuando un electrón salta de una órbita superior a otra inferior en forma de la radiación electromagnética, cuyo valor es el producto de la constante de Plan por la frecuencia. Comparando con la expresión obtenida experimentalmente por Rijper, la constante obtenida experimental y la constante teórica coinciden y de ahí el gran éxito de este modelo. Las series espectrales constituyen una serie de transiciones electrónicas dentro del átomo de Bohr. La serie de Lehman serían todas las transiciones electrónicas que hay desde niveles superiores al 1 hasta el 1. La serie de Balmer, las transiciones desde niveles superiores al 2 al 2. Esto nos permite saber que la primera línea de Lehman sería la transición desde el nivel 2 al nivel 1. Igualmente, la de Balmer sería la transición del 3 al 2 y la primera línea de Patchen sería la transición del nivel 4 al nivel 3. Pasamos a la resolución numérica de la cuestión. Vamos a comenzar con la primera serie de Lehman. Seguirá la transición desde el nivel 2 hasta el nivel 1, utilizando la expresión de Rijper, donde n tendrá el valor 1 y n tendrá el valor 2, y sustituyendo los valores, la inversa de la longitud de onda será la constante de Rijper por 3 cuartos. La longitud de onda será 4 partido de 3 por la constante de Rijper expresado en unidades de sistema internacional en 3. La energía del fotón asociado, que vendrá determinada por la ecuación de Planck, donde la frecuencia es la velocidad de luz dividida por la longitud de onda. Sustituyendo los valores, obtenemos que la energía del fotón es 3 por la constante de Planck por la velocidad de la luz, por la constante de Rijper dividida por 4. 1,64 por 10 elevado a menos 18 J. En el espectro electromagnético, si comparamos cada una de las regiones con nuestra longitud de onda, nos daría que está en el ultravioleta. Pasamos a la segunda parte, que es la primera línea de la serie de Balb. Como hemos visto en el marco teórico, sería la transición desde el nivel 3 hasta el nivel 2. Aplicamos la ecuación de Rijper, n igual a 2, n igual a 3, sustituimos los valores, y operamos. Y obtenemos que la inversa de la longitud de onda es la constante de Rijper por 5 dividido por 36. La longitud de onda será pues 36 partido de 5 por la constante de Rijper expresado en unidades de exactamente nacional. La energía del fotón asociado del fotón emitido vendrá dado por la ecuación de Plan y cuando sustituimos todos los valores, obtenemos que la energía es 5 por la constante de Plan por la velocidad de luz por la constante de Rijper dividido por 36. 3,03 por 10 elevado a menos 19 juros. Si comparamos el valor de nuestra longitud de onda con la zona del espectro, correspondería a una región entre el ultravioleta y el infrarrojo. Y para finalizar, la serie de Passen sería la transición desde el nivel 4 hasta el nivel 3, utilizando la ecuación de Rijper donde n será igual a 3 y n será igual a 4, sustituyendo los valores, calcularemos la inversa de la longitud de onda que tendrá un valor de 7 por la constante de Rijper dividido por 144. La longitud de onda será 144 dividido entre 7 por la constante de Rijper en unidades de exactamente nacional y en México. La energía del fotón asociado la calculamos igualmente con la ecuación de Plan y obtenemos un valor de h por c por 7 por la constante de Rijper dividido por 144 un valor de 1,06 y es de los 2 en el 19 de julio. Esto estaría dentro de la zona del infrarrojo. Y con esto queda resuelta la cuestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!